Buenas tardes a todos hola a todos y bienvenidos al directo hoy estamos volando de Luzamba a Malange en Angola en Microsoft Flight Simulator 2020 vamos a explorar los cielos angoleños y parece que se nos dará de noche durante el vuelo así que será una experiencia interesante volar bajo las estrellas vamos a nuestro vuelo de hoy cubre una distancia relativamente corta pero el paisaje promete ser increíble sobre todo cuando caiga la noche vamos a despegar desde Luzamba una región minera y aterrizaremos en Malange una ciudad más grande y rica en cultura mientras ajustas los parámetros del vuelo comparte perdón ajustando los instrumentos y configurando el avión para un vuelo nocturno suave despegamos en unos minutos ahora mismo estamos despegando desde Luzamba este es un aeropuerto pequeño pero su proximidad a las zonas mineras le da mucha importancia local nos quedamos en pista pero conseguimos despegar estamos extendiendo para alcanzar nuestra altitud de crucero todavía podemos ver algo de luz en el horizonte pero poco a poco nos adentraremos en la oscuridad preferís volar de día o de noche en el simulador compartir en el chat vuestras experiencias nocturnas más interesantes en flight simulator no están despegando las gracias para los algun datos de la media la vez que muchas veces se despegamos tanto allá de los eventos del el día de la A 4 Otro pilot. Gracias. 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 Es el momento de empezar el descenso hacia Malange. Estaremos realizando una aproximación en condiciones casi nocturnas, lo que añadirá un poco más de desafío. Así que vamos con el descenso hacia Malange. Cuando hacemos la aproximación, podemos ver la transición del día a la noche. El cielo se tiñe con tonos anaranjados y rosados mientras el sol se esconde. Las condiciones parecen perfectas con cielos despejados y un vuelo suave por delante. ¿A qué hora preferís volar en Fly Simulator? ¿Preferís vuelos cortos como este o maratones largos de varias horas? ¡Suscríbete al canal! ¿Please exudite your climb 12,000 feet? ¡Suscríbete al canal! Como datos curiosos sobre Malange y Angola, os diré. Malange, nuestro destino, es una de las ciudades más importantes de Angola. Está rodeada de increíbles paisajes naturales como las cascadas de Calandula, las segundas más grandes de África. Angola es rica en biodiversidad y tiene una mezcla única de geografía, sabanas, montañas y costas. Cáceres por la ciudad. Mesa X-ray Golf Sierra, please expedite your climb 12,000 feet. Mesa X-ray Golf Sierra, Mesa X-ray Golf Sierra, Mesa X-ray Golf Sierra, Mesa X-ray Golf Sierra, Please expedite your climb 12,000 feet. Cessna X-ray Gulf Sierra, please expedite your climb 12,000 feet. Cessna X-ray Gulf Sierra, please expedite your climb 12,000 feet. Cessna X-ray Gulf Sierra, please expedite your climb 12,000 feet. Cessna X-ray Gulf Sierra, please expedite your climb 12,000 feet. Vamos a comenzar a depender de los instrumentos del avión y de las luces de la cabina. Cessna X-ray Gulf Sierra, please expedite your climb 12,000 feet. Cessna X-ray Gulf Sierra, please expedite your climb 12,000 feet. Cessna X-ray Gulf Sierra, please expedite your climb 12,000 feet. Cessna X-ray Gulf Sierra, please expedite your climb 12,000 feet. Cessna X-ray Gulf Sierra, please expedite your climb 12,000 feet. Cessna X-ray Gulf Sierra, please expedite your climb 12,000 feet. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El aeropuerto de Malange es pequeño, pero la ciudad tiene un gran valor cultural e histórico. Será un aterrizaje interesante en la oscuridad. Gracias por ver el video. 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 pista Voy a poner la vista externa, que siempre me gusta más. Tenemos luna casi llena, por eso también hay más luz que otras veces. Voy a poner la vista externa. 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 No sé yo si vamos a aterrizar. No lo veo yo claro. Vamos a seguir abajo. Pista de asfalto, como veis. Aterrizaremos. Aterrizaremos. No saldremos. Y aterrizamos sin problemas. Gracias a todos por acompañarme en este vuelo nocturno sobre Angola. Ha sido un trayecto corto, pero espero que hayáis disfrutado del paisaje y la experiencia. No olvidéis seguir el canal y estar atentos para el próximo directo. Nos vemos en los cielos de nuevo pronto. Queibi 연 wejhood System. Super. Tension en este vuelo al final de wartocho. Vamos a dar la hora de hacer.